Vale Vale Joder, se nota Ahí creo que había una Herra seca de estas, no me acuerdo que se llama Ok Ok Si Este juego salió el fin de semana pasado En verdad Ahí donde lo ves Vale 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 No hay mucha comunicación con el visualizador Lo siento Bye Ah Ok A ver Solamente tienes un solo mensaje en el canal Vale Y fue Bastante despectivo Con lo cual Todo lo que digas No lo voy a tener muy en cuenta La verdad Las cosas como son Vale A ver Urraja Es una salida O eso parece Que raro me parece Que solamente Y nada más para aquí En serio Bueno Vale Vale No lo voy a tener Vale, para salir no me acuerdo como era No voy a matar a nadie Si solamente me va a causar problemas La verdad Ok Ok Gracias por ver el video. Yo no vine desde ese barco, pero me sirve. Vale. Desde que demos el yelmo, tendríamos que ir... Se lamenta el telón, las medidas del hombre, donde lo habíamos dejado... Y ya. Pues a lo mejor sí queda tiempo a terminar el juego. Vale. Vale. Ay, no. Bueno. Bueno. Vale. 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 voy a hacer una cosita ahora vuelvo está aquí ahora pienso voy a hacer una cosita esta la cosita esta la cosita ahora las cosas sin la cosita es un montón de huecos ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Vale Tapo Señora, muérase ¿Qué pasa? ¡Muérase! ¡Gracias! ¡Muérase! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Una persona que sinceramente entró en su momento, el año pasado, en uno de los momentos que más jodido estaba, a vacilar en un momento que seguramente estuviese horriblemente mal, púdrete. En serio, espero que en el año que llevas sin estar aquí, te hubiera pasado lo peor. ¿Vale? Y si vienes de parte de alguien, ojalá también. Un besito. Sinvergüenza. Vale, sigamos. Un solo mensaje tuyo. Ya sabía que si habías llegado aquí otra vez, no ibas a ser a buenas. Si quieres canelos que se la pasen gritando y que parezca que se hayan metido cosas, tienes a otra gente. Si hubieras querido hablar y hacer lo que en general se hace aquí, adelante. Pero ya no quiero sinvergüenzas en este canal. ¡Señora! ¿Y quién eres que me envías a él? ¿Quién crees que soy, Cassandra? Algunos dicen que irradio sabiduría, otros que soy la sabiduría misma. Dime tú, ¿quién crees que soy? Me enviaste a un cementerio. En él, un hombre desesperado afirmaba que la propia Atenea me enviaba para matarlo. Eso solo puede significar que te confundió a ti con Atenea. No es aconsejable hacer demasiado caso a los delirios de un loco. Luego me enviaste a una aldea amenazada por leones con un peculiar salvaje en medio del embrollo. ¿Fue una prueba de sabiduría divina o solo coincidencia? A la aldea te dirigiste tú. Yo solo propicié la oportunidad. Por último, ese ermitaño tan extraño de la llave. Si hasta se encontraba bajo una estatua del búho, un símbolo de Atenea. ¿Era una broma o hay verdad en sus creencias? Esa cabeza tuya es un hervidero de ideas. Demasiadas como para contemplarlas todas. Decídete, Cassandra. Es como si quisieras hacerme creer que eres Atenea. Acertijos misteriosos, un yelmo legendario. Inteligente, pero obvio. Si tal es el caso, soy yo quien debe darte la enhorabuena por tu inteligencia. A ver, enséñame el yelmo. Espero que valiese la pena. No tienes unos principios muy rectos, ¿verdad? Si no defiendes nada acabarás cayendo por cualquier cosa. He visto cuanto necesitaba. Ten. Gracias. Espero que hayas aprendido algo durante este viaje. Sí. He aprendido que el beneficio puede adoptar formas muy diferentes. Ok. Te has ganado mi respeto, Cassandra. Vale. Ah... Pa-pa-ra-pa-pam. Esta misión, que puedo comunicarla con esta, que puedo comunicarla con esta para terminar esta. Que me llevarían por aquí. Y entonces terminar esto. En dos horitas. Yo creo que sí que se hace. Cks. Yo creo que sí que va con la emergencia, ¡y yo le he ido! De fidel isch. T- No! ¡Vamos! ¡Vuéranme ahí! H Во강 tranults v stall total speculative espalas Vale Tengo unas ganas también de que abran el servidor de roleplay, tío Ay, que ganitos Ay Vale De hecho, quiero mirar una cosa Vamos a mirar ahora Ay Vale, si pongo esto va aquí Sale esto ¿Esto aquí que es? Vale No deben saber eso Ok, pues sigamos Ok No, no, no Oli Pau Te has perdido Un baneo La verdad ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿qué ha pasado? Si puedo preguntar O puedes contar Si no me cuentas por privado Y no doy mucho detalle Uh-huh Uh-huh No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¡Gracias! A ver Por desgracia tú misma me dijiste Que cuando está enfadada Es un hervidero He hecho Por desgracia No va a cambiar ya O sea ya tiene La suficiente edad Como para Estoy vigilando Ya Por eso te digo Que es que Tampoco Es plan de Tenerlo muy en cuenta Todo Porque es que siempre pasa igual No es que vaya a cambiar Porque es que no va a cambiar ¿Por qué? ¿Por qué? Tu puta madre Esto durará poco Ya vale Vaya A las armas Lo primero el puto perro Se va a morir El perro y todo lo que se mueva Vale Eh por culo Vale Ay Joder A un lado Gracias.